Eso chingado Ahora le he puesto a toda la raza que nos acompaña todavía Hasta que usted diga hasta las 4, 5, 6 de la mañana Selección de los Tejero Balls Hasta el día de hoy Yo te amé, no lo niego Hasta el día de hoy Porque ya me cansé De ser siempre tu juego Que te perdone Dios Porque yo ya no puedo Tú mataste el amor Y aún sigas llorando Y otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Porque no valoraste Fue por tu culpa Porque siempre pensaste Que me ibas a tener Todo el tiempo a tus pies Se acabó Se acabó, ya lo ves Fue por tu culpa Fue por tu culpa Que te perdone Dios Que te perdone Dios Y otros brazos Y otros brazos me están esperando Fue por tu culpa Fue por tu culpa Fue por tu culpa Ya no me interesas Ya no me interesas Fue por tu culpa Fue por tu culpa What's up?